Los niveles de testosterona en la mujer empiezan a bajar entre los 30 y los 45 años y esto por supuesto acelera el proceso de envejecimiento. Ahora existe algo que realmente parece mágico, un pequeño chip que se inserta en el tejido graso y que va regulando las hormonas de la mujer y que ayuda por supuesto a preservar la juventud. Con el paso de los años a partir de los 35 a 40 y como parte del proceso normal de envejecimiento, las mujeres disminuyen su función hormonal, principalmente el nivel de testosterona, lo que trae consigo una baja en la libido, en la energía y el estado de ánimo. La ciencia puede revertir este proceso a través del Rehubchip. Los pellets, también conocidos como chips, son pequeños cilindros sólidos que contienen hormonas de forma compacta, condensada, micronizada. El Rehubchip es el procedimiento por el cual se inserta un pellet o chip de testosterona bioidéntica en el tejido graso debajo de la piel mediante una pequeña incisión bajo anestesia local que es bien tolerada. Así de esta manera liberará lentamente la testosterona natural. El creador de Rehubchip es el Dr. Jabal Uffelman, quien se formó y especializó en la Universidad de Miami y en el Jackson Memorial. Esta tecnología nace a raíz de que innumerables pacientes se quejaban por falta de energía, síntomas de la menopausia, impotencia y otros males de la edad. Pero, ¿cómo actúa el Rehubchip? Liberando lentamente la testosterona natural a la circulación imitando la forma de cómo lo hacen nuestras propias glándulas. Esta testosterona es idéntica a la que produce nuestro organismo y proviene de una fuente botánica. La actriz Jane Fonda, icono de cómo llegar a la vejez sin renunciar a la buena forma física, a su profesión ni a sus ideas, reveló en 2012, cuando mantenía una relación con Richard Perry que su vitalidad se debía a esta hormona y que le ayudaba a llevar una vida amorosa extraordinaria. Los beneficios de este tratamiento son el aumento de la masa muscular y disminución del tejido grasa. Atenúa los síntomas menopáusicos, oleadas de calor, bochornos, insomnio, sofocos, irritabilidad, disminución de líbido, aumento de la masa muscular, tiene efecto cardioprotector y vasodilatador. El Rehook Chip es un comprimido a base de hormonas de origen vegetal que mide 3 milímetros y contiene entre 100 a 200 miligramos de testosteronas y aunque ahora su uso sea más eficaz, han sido utilizados en Europa, Estados Unidos y Australia desde 1938. Los chips de testosterona duran en la mujer entre 4 y 5 meses y en el hombre entre 5 y 6 meses, otorgando de forma sostenida y prolongada niveles fisiológicos a diferencia de los niveles fluctuantes de la testosterona sintética. También pueden ser utilizados en el postparto, cuando el agotamiento, los cambios de humor, la fatiga, los cambios de ánimo interfieran tu día a día y no está contraindicado en la lactancia. La doctora Miriam Contreras, experta en ginecología estética y funcional con un posgrado en la Universidad de Barcelona, nos recalca la edad ideal para este procedimiento. A partir de los 30 años, los niveles de testosterona empiezan a decrecer y ese impacto lo hace de forma gradual y podría repercutir en tu estado anímico y en tu salud en general. El tratamiento con los chips de testosterona se recomienda en las mujeres a partir de los 40 años, en la premenopausia, en la menopausia y en la postmenopausia y en los varones a partir de los 45 años. Este dispositivo del tamaño de un grano de arroz también le ha cambiado la vida a Katherine Fulon, que a sus 54 años ha compartido este secreto de envejecer saludable. No es que voy a estar como una niña de 30 ni voy a sentir lo mismo que sentía a los 30, a los 20, pero sí una mujer de 54, casi 55. 55, bien. Este tratamiento lo vengo realizando desde el 2017 brindando a mis pacientes una alternativa de reemplazo hormonal bioidéntica y botánica para así de esta manera mejorar su calidad de vida logrando así esa ansiada salud integral femenina. Como ginecólogo estético, funcional y regenerativo y médico de cabecera de la mujer, brindo este y otras alternativas terapéuticas acompañadas de la tecnología para el beneficio de aquella mujer que ya no cae a más lo que le incomoda y no normaliza lo que le genera disconfort. Bueno, y Jane Fulon, ella misma con todo, que ha recurrido a este procedimiento.